Hola, ¿qué tal amigos de quienique.com? Continuamos trayendo a candidatos del Senado de la República y para la Cámara de Representantes. El día de hoy nos encontramos con el representante y candidato, también la representante de la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe. Representante, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia de quienique. Bueno, representante, cuéntanos un poco acerca de esta nueva etapa que usted empieza buscando repetir curul en la Cámara de Representantes. Bueno, sí, mira, básicamente yo soy un abogado y todo lo que he hecho durante mi vida ha sido ser defensor de derechos humanos. Lo que yo he hecho en estos tres años y medio, pues es de alguna manera llevar al Congreso el trabajo que históricamente he hecho en representación de las víctimas. Hago parte, soy presidente actualmente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, soy copresidente de la Comisión de Paz, uno de los ejes de trabajo fuerte durante estos años y por el cual yo me pasé de ser un defensor de derechos humanos de una ONG al Congreso, fue precisamente porque calculamos que podía haber un proceso de paz y que podía haber una implementación de los acuerdos de paz y que había que tener presente a las víctimas en este país. Después de trabajar 25 años con víctimas, lo que queríamos cuando llegamos al Congreso es que no hubiese más víctimas y la forma de que no hubiese más víctimas es precisamente buscarle una solución negociada al conflicto armado en Colombia. Participamos muy activamente desde la Comisión de Paz en todo lo que fue el proceso con las FARC. Hemos participado también y hemos estado en Quito y en Colombia pues hablando con las delegaciones del gobierno y del ELN para terminar la guerra. Creemos que ese es un eje estratégico. Igualmente hemos trabajado con muchísimos sectores dándole voz en el Congreso a las víctimas, por ejemplo, muchos temas que tienen que ver con desaparecidos, con ejecuciones extrajudiciales, etc. Los hemos manejado en el Congreso, todo el tema de reclutamiento de niños, bueno, muchos temas que hacen referencia pues a los temas que históricamente he venido trabajando. También hemos estado trabajando en temas que tienen que ver con la vida en el sentido amplio, que tienen que ver con la naturaleza. Hemos trabajado en el Plan de Desarrollo sobre el tema de la exclusión minera total de Bogotá y de las áreas rurales de Bogotá, la protección a los páramos. En el Plan de Desarrollo se había aprobado inicialmente que se respetaran las licencias que habían de explotación petrolera y minera en páramos. Dimos el debate en el Congreso, lo perdimos, lo llevamos a la Corte Constitucional, lo ganamos y se aprobó que se revocaran todas las licencias que habían de explotación minera y petrolera en los páramos del país. Hemos defendido, digamos, la estructura ambiental de Bogotá, hemos hecho debates sobre los cerros orientales, que son los cerros tutelares de la ciudad, la Reserva Vanderhamen, el Bosque de Bavaria, los humedales. Bueno, hemos trabajado, digamos, en la vida en ese sentido amplio, en defensa del territorio, con comunidades indígenas, comunidades afros, haciendo debates sobre megaproyectos, sobre diferentes, digamos, agresiones a los territorios. Y, por supuesto, pues dentro de la agenda legislativa, hemos estado apoyando iniciativas. Ahorita, la que estamos precisamente ahora monitoreando en la Corte Constitucional, tiene que ver con la reducción de los aportes de salud del 12 al 4% para los pensionados, 1.900.000 pensionados se benefician de esta ley. El presidente objetó la ley y ahorita estamos en la Corte Constitucional tratando de que se le dé vigencia plena a este proyecto de ley de la reducción de los aportes en salud de los pensionados del 12 al 4%. Hemos hecho infinidad de audiencias públicas, de debates de control político sobre diversos temas. Una de mis banderas ha sido en el tema del servicio militar obligatorio que se truque el servicio militar obligatorio por un servicio social para la paz. Creemos que el ejército y la policía hay que profesionalizarla. Hicimos debates y también denuncias penales por el tema de las batidas ilegales en Bogotá y en varias ciudades del país. Y logramos que se modificaran las normas de reclutamiento para evitar que se siguieran cazando en los barrios, sobre todo los estratos 1 y 2, a los jóvenes más pobres para el servicio militar obligatorio. Y bueno, hay una agenda muy variada, pero casi todos los temas están referidos a paz y derechos humanos. Bueno, como hablamos de paz y derechos humanos, vámonos con paz. Y hablemos un poco de realidad actual del país. Y es el tema de los diálogos con el ELN, que como hemos visto están como en un momento crítico por lo que pasó el pasado fin de semana. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Continuamos con los diálogos? ¿Suspenterlos? ¿Estuvo bien lo que hizo el presidente Santos de suspenderlos? ¿Qué debía pasar ahí? Bueno, lo que yo siempre sostengo es que no hay que volver al pasado. ¿El pasado cuál era? El pasado era que en un año podían morir 3.500 jóvenes, unos con uniformes de policías, otros con uniformes de soldados, otros con uniformes de guerrilleros paramilitares y afectación a poblaciones civiles en las zonas más afectadas del conflicto. Si tú ves, condenamos obviamente lo que pasó en Barranquilla, lo que pasó con los atentados del fin de semana, las bombas, que murieron policías, que hubo dos decenas por lo menos de policías heridos, pero también condenamos que luego el Estado hace bombardeos en el Chocó y resultan algunos indígenas manifestando que fueron muertos por los bombardeos en el Chocó. Yo creo que lo que queremos y lo razonable en este caso, pues es obviamente un llamado al ELN para que el ELN le clarifique al país qué pasó, por qué se hicieron esos atentados y si sí fue o no el ELN el que hizo los atentados. El Estado está diciendo que sí, necesitamos que el ELN le dé una explicación al país. Si el ELN hizo esos atentados, el llamado que nosotros estamos haciendo como miembro de la Comisión de Paz y copresidente de la Comisión de Paz, es que el ELN dé muestras de que quiere realmente avanzar en unos diálogos y por lo tanto yo he solicitado públicamente que el ELN decrete un cese unilateral al fuego, como lo hizo en su momento las FARC, para que el país sienta confianza y para que el quinto ciclo de conversaciones en Ecuador se desentrabe. De lo contrario, yo no estoy de acuerdo que volvamos al pasado, a grandes operaciones militares, que el ELN arrece también ataques a la infraestructura. Yo me acojo al informe de las Naciones Unidas, donde Naciones Unidas dice que durante el cese bilateral al fuego que hubo entre octubre y enero, entre el ELN y el gobierno, prácticamente no hubo combates con las fuerzas públicas, hubo violaciones al cese al fuego porque efectivamente el ELN atacó a algunas poblaciones indígenas, a algunos campesinos, pero también el Estado no cumplió con la contrapartida que era el no asesinato de líderes sociales. Ya en lo que va ocurrido en 2018 se han asesinado ocho líderes sociales, entonces creo que lo que necesitamos es que las muertes caigan a cero y creo que el esfuerzo que hay que hacer debe ser llamar a la razón tanto al ELN como al gobierno para que retomen el ciclo de conversaciones, para que se tenga un mejor acuerdo de cese al fuego con un mecanismo eficaz de verificación que no haga que lo que pasó con el cese anterior, que acciones militares que el ejército consideraba legítimas, el ELN las leía como ataques al cese al fuego o que cosas que el ELN consideraba que podía hacer, el Estado considera que son infracciones al cese al fuego. Creo que tenemos que serenarnos un poquito, condenar lo que ha sucedido y mirar que no se repita. Representante, también la situación de los líderes sociales no ha sido la mejor últimamente y cada vez se reportan más casos de asesinatos a estos líderes. Más allá de echar responsabilidades, ¿qué hacer para evitar que se continúe con este caos que está sucediendo? Bueno, mira, hemos hecho debates en el Congreso y desde la Comisión de Derechos Humanos hemos estado supervisando el tema de los líderes sociales. Si uno suma los que asesinaron en el 2016-2017 y lo que va a ocurrir en el 2018, podemos estar hablando de 250 líderes sociales. El 87% han sido asesinados en zonas rurales, el 90% ha sido por sicarios, es decir, en actos de sicarios ingresando a la casa, saliendo de una reunión, bueno, ingresando a la sede de la organización comunitaria. El 87%, insisto, son campesinos de zonas muy marginadas. Han sido asesinados en zonas donde hay alta militarización, está el Plan Victoria, donde hay, obviamente, en las zonas donde estaban las FARC, que el Estado no ha cubierto adecuadamente estos territorios y nuevos actores han llegado a ocupar, sobre todo, economías ilegales que tienen que ver con narcotráfico, que tienen que ver con minería ilegal, etc. El llamado es a que el Estado haga mayor presencia en estas zonas. Hay unos programas de protección que protegen a mucha gente en el país, pero que no alcanzan a llegar a esos territorios, que hay que mejorar, afinar. Se han asesinado más o menos 40 personas que también tienen vínculos con el nuevo grupo de las FARC, es decir, desmovilizados y familiares de guerrilleros. Creo que la Fiscalía debe avanzar más en las investigaciones y el gobierno debe avanzar más en los programas de protección y de lograr paz territorial. Yo creo que se necesita un mayor diálogo interinstitucional entre los alcaldes, gobernadores, los políticos, las iglesias, los actores sociales, los empresarios a nivel local para mirar, por supuesto, con la fuerza pública, con la policía, el ejército, para mirar cómo se garantiza la seguridad en los territorios, no solamente para los líderes sociales, sino para las comunidades en general. Representa, de cuéntenos, háblenos acerca del tema de la minería ilegal. Es un tema que nos está afectando bastante. También el ELN ha estado practicando esto, pero también el Estado ha comenzado a hacer algunos temas de delimitación de páramos, por ejemplo, el páramo de Santo Urbán, que causó tanta polémica. ¿Cómo proteger esos entornos y esas delimitaciones, esas labores que están haciendo el Estado, son suficientes o no? Bueno, históricamente hay que diferenciar entre la gran minería, la mediana minería, la minería artesanal. Y hay zonas del país donde históricamente desde hace 200, 300 años se ha presentado la minería. El problema es que hay hoy una devastación de bosques, de ecosistemas, de cuencas hidrográficas, de páramos, por un uso intensivo de la minería. En algunos casos, minería legal, o sea, empresas que tienen, por ejemplo, las empresas de carbón en La Guajira, o las empresas de carbón en el Cesar, y en otros casos, manifestaciones de minería ilegal, donde se compran dragas que pueden valer 200, 300, 400 millones de pesos, y se empieza a hacer una explotación intensiva sin tener cuidado con la naturaleza, utilizando mercurio. Son toneladas de mercurio las que se manejan en este tipo de minería ilegal en todo el país. Y obviamente eso ha servido para financiar el conflicto, ha servido para complementar los ingresos de grupos ilegales, Bacrín o herederos del paramilitarismo también, de la guerrilla, financiados con estos temas. Entonces, se necesita un mayor control. Yo creo que Colombia ha hecho un uso del suelo violento, históricamente, que explica que haya una gran concentración de la propiedad de la tierra. Uno de los puntos de los acuerdos de paz tenía que ver con la posibilidad de mirar cómo se restituían las tierras a los desplazados, que son 7 millones de personas, pero también mirar cómo se hace desarrollo rural, dándole a los campesinos alternativas diferentes a la siembra de coca o a estas formas de minería ilegal. Creo que el Estado tiene que hacer presencia en esos territorios precisamente con alternativas económicas y con explotaciones diferentes a estas que causan tanto daño, porque por un lado dañan la naturaleza, pero también destruyen las comunidades, destruyen las costumbres de los campesinos, de los indígenas y los ponen funcionales a actividades ilegales. ¿Y lo que está haciendo el Estado para proteger esos ecosistemas es suficiente o no es suficiente? El propio Ministerio de Minas y del Medio Ambiente ha reconocido que muchos de los territorios que quedaron abandonados por las FARC, se está corriendo toda la frontera agrícola y toda la frontera hacia bosques y a otras zonas. De alguna manera, las CAR no tienen la capacidad de cubrir todo el Estado. En algunas zonas, paradójicamente, la función ambiental la hacía la guerrilla. Digamos, era la guerrilla la que decía tantas hectáreas de coca, tantas hectáreas de alimentos, tales hacían de alguna manera alguna labor que tenía que ver con eso. Hoy lo que hay es una locura total en muchas de estas zonas, en tala de bosques y demás, porque quedó sin ningún control. Insistimos, como el Estado no llegó como era lo previsto, lo que estaba previsto en los acuerdos es que las FARC se retiraban de esos territorios, se concentraban en las zonas veredales y el Estado ocupaba los territorios. A pesar de que se crearon más de 40 batallones especiales de la policía, etcétera, y que se hizo el Plan Victoria para ocupar 162 municipios en el país, pues no ha sido suficiente para controlar este tipo de actividades. Eso ha hecho que en algunas de estas zonas también se disparen las riñas, los homicidios, los conflictos por el copamiento del territorio. Entonces, necesitamos más Estado para que esto se normalice. Bueno, representante, usted va por la Cámara de Bogotá, hablemos de temas de Bogotá. Usted ha estado firmemente en la oposición a la administración distrital actual y hablemos de algunos temas. Hablemos, primero, medio ambiente, Lavanderhammer, hablemos de esa zona que ha causado tanta controversia. Bueno, ¿debería la alcaldía intervenir ahí, construir o hacer avenidas o lo que sea que esté haciendo? ¿Y por qué sí o por qué no? Bueno, nosotros insistimos en que Bogotá tiene una estructura ecológica que tiene varios componentes. Uno de los componentes es la Reserva de Anderhamen y lo que estaba previsto es que la Reserva de Anderhamen se interviniera y se recuperara. Efectivamente, cuando el alcalde dice que muchas zonas son potreros o que hay fábricas o que hay construcciones mal hechas o lo que sea, pues sí, ha habido un ocupamiento de ese territorio. Hay zonas de la Reserva que están ocupadas por actores privados. Lo que nosotros sostenemos es que esa es un área de amortiguación ambiental para la ciudad y que tiene que ver con el curso hídrico de los cerros, de las quebradas, del río Fucha, del río Bogotá, bueno, de las, digamos, la cuenca hidrográfica de la sabana de Bogotá y eso tiene que ver también con la protección de los cerros. Nosotros nos hemos opuesto a lo que está llamando el alcalde, pues, este corredor de las mariposas que es casi como hacerle una circunvalar detrás de la circunvalar, ¿no?, para bicicletas, con sitios turísticos, etcétera, porque nos parece que eso va a seguir afectando el ecosistema. Yo lo que diría es que la Reserva de Anderhamen y los cerros orientales de Bogotá deberían ser el parque que no tiene Bogotá, es decir, cualquier ciudad promedio debería tener un estándar de 15 árboles por habitante, aquí tenemos localidades con una densidad poblacional tan alta que apenas tenemos un árbol o dos árboles por personas, es la pelea que hemos dado con el bosque de Bavaria donde hay 25 mil árboles, donde quedaba antes la antigua fábrica de Bavaria que se quiere entalar para hacer ahí unas urbanizaciones en una zona de la ciudad, una localidad donde falta pues muchísimos árboles y muchísimo oxígeno, entonces yo creo que hay que hacer compatible el desarrollo de la ciudad, la desificación de la construcción en Bogotá con preservar los humedales, con preservar estas zonas, por eso también hemos pedido que se cierre cualquier actividad minera en la sabana, recordemos que por la cuenca del Tunjuelo se hacía temas de minería, estaba Holcín en la zona de Usme, bueno, tenemos el problema ambiental también de Doña Juana de 6 mil toneladas de basura que producimos todos los bogotanos y que se las tiramos a los más pobres diariamente 6 mil toneladas y que hay que buscar un mecanismo mucho más moderno de manejo de basuras para la ciudad, creo que todo este eje ambiental es muy importante y que no se puede hablar solamente de la rama de Jame sin hablar de la recuperación del río Bogotá, la recuperación de la cuenca del Tunjuelo, la recuperación de los cerros, creo que todo eso hace parte pues de la estructura ecológica de Bogotá. Otro de los temas en los cuales usted ha sido crítico con la administración actual es el tema de la movilidad del transporte, sobre todo temas de Transmilenio. El Consejo de Bogotá como que dio fuertes pasos para hacer Transmilenio por la séptima y usted ha sido muy enfático en criticar esa medida, ¿por qué? Bueno, yo lo que he venido recogiendo un poco no es tanto lo que yo pienso sino lo que piensa la ciudad y lo que piensan los bogotanos, si tú coges tu cámara y te vas por toda la carrera séptima y le preguntas a la gente si la gente quiere Transmilenio todo el mundo te va a decir que no. Nosotros insistimos que Bogotá necesita un sistema multimodal para el transporte, necesita metro, por supuesto que necesita los buses, necesita los alimentadores, el STP, bueno, un sistema, los 600 mil que se mueven en bicicletas, los 700 mil que se mueven en motocicletas, creo que hay diferentes formas de movilidad en la ciudad. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que el alcalde termina desechando un metro subterráneo que tenía una proyección de futuro para hacerlo como se hace en las ciudades del mundo que nosotros tenemos un atraso respecto de Europa, Nueva York de más de 100 años en temas de metro, respecto de México en casi 50 años, respecto de Venezuela en 40 años, respecto de Buenos Aires en 70 años, es decir, estas ciudades ya tienen sistemas de metro desde hace décadas y se tenían unos estudios que habían costado muchísimo que estaban avalados por el Banco Mundial, que estaban avalados por el Ministerio de Hacienda para hacer un metro subterráneo y llega el alcalde, cambia ese proyecto por un métrico aéreo que realmente es una ruta muy pequeña y se sigue llenando la ciudad de más troncales de Transmilenio. Estamos viendo lo que está pasando con los buses, la alta contaminación, ya los buses tienen más de un millón de kilómetros en promedio, la mayoría de los buses de la ciudad, cualquiera que se suba o vea un Transmilenio ve la cantidad de smoth que lanzan los buses porque ya cumplieron su periodo de vida, ahorita se volvió a alargar el periodo de vida de los Transmilenios hasta un millón doscientos kilómetros, entonces obviamente eso lo que va a hacer es, pues digamos, contaminar más la ciudad, por lo tanto nosotros creemos que las medidas son improvisadas, el estudio no tiene, el metro que se está planteando no tiene los suficientes estudios, nos preocupa que pueda ser un reficar, que puedan haber problemas de corrupción, recordemos que el metro elevado, ustedes están muy jóvenes, pero yo recuerdo en Medellín, el metro de Medellín que hoy es tan hermoso, que nos gusta, etcétera, duró 12 años parado y todas las torres de ese metro de Medellín eran orinales, eran zonas de basuras, etcétera, porque duró 12 años la obra paralizada por malos manejos, por mala planificación, por eso yo he pedido controles de advertencia sobre el metro, tanto al procurador como a la personería distrital, porque creo que se está haciendo una licitación y se está haciendo una obra que no tiene los suficientes estudios técnicos y de impacto ambiental y demás y esto se está haciendo para priorizar e insisto el sistema de buses, esta semana que pasó vimos el descalabro del alcalde con el tema de las motos y de los parrilleros, es una medida que generó masivas manifestaciones espontáneas, eso no tenía un proceso organizativo, uno no puede ponerle el título a todos los que andan en moto de que son atracadores o delincuentes, es demasiado injusto y por qué hay tantos motos, eso tiene una explicación, nosotros teníamos cuando llegó Peñalosa una tarifa de 1700 pesos, hoy ya son 2300, cada vez que tú aumentas la tarifa del sistema masivo, estimulas la compra de motos, se disparan las motos porque es más barato y más rápido, o sea, ante la crisis del tiempo que se demora la movilidad en Bogotá y el costo de las tarifas, la gente prefiere comprarse una moto para transportar la esposa, el esposo, el papá, el hijo, etcétera, e ir a su trabajo, a su estudio en moto, entonces, una forma para desestimular el uso de las motos pues tiene que ser mejorar el sistema masivo de transporte, de esa misma manera se desestimula el uso del vehículo en la medida en que hayan sistemas masivos que sean dignos y donde la gente pueda movilizarse de manera adecuada, el Transmilenio está colapsado, son dos millones y medio de personas que utilizan el sistema, yo no estoy diciendo que el sistema no sirve, pues sirve porque se mueven dos millones y medio, lo que digo es que está colapsado y que hay que complementarlo con un metro pues que permita dignificar la movilidad de los bogotanos, no puede ser posible que la gente pierda dos horas en la mañana, dos horas en la noche o tres horas, hora y media en estos traslados tan largos, es posible que Bogotá tengamos que volverla a una ciudad de 24 horas, utilizar, hacer jornadas laborales en diferentes horarios, incluso utilizar la infraestructura educativa con otra jornada en la noche, ya hoy el SENA tiene clases a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, ya funciona casi que 24 horas, de pronto nos va a tocar hacer lo mismo con la infraestructura educativa, universidades, qué sé yo, para que la gente tenga oportunidades, Bogotá es una ciudad hermosa, es una ciudad donde la gente llega todo el tiempo, hay salud, hay educación, hay empleo, pues no es suficiente, pero es una ciudad que está en expansión permanente y necesitamos darle salidas a estas problemáticas, me parece que lo de las motos siempre prueba la improvisación del alcalde en muchos temas. Bueno, volvamos un poco con el tema del metro y es que tanto la administración como los que están en contra de la administración están de acuerdo en que toca hacer el metro. Obvio, sí, eso no tiene duda. No hay discusión en eso, pero ya el modelo del metro es lo que está en discusión. En Medellín el metro es elevado y muchas veces uno piensa ese metro funciona, es un sistema de transporte eficiente, ¿por qué no funcionaría aquí en Bogotá? Porque es una ciudad mucho más grande, porque tiene que, es decir, en las ciudades modernas que uno visita hay tramos de los metros que son aéreos, hay tramos que son subterráneos en cualquier gran ciudad que sea compatible con las dimensiones que tiene Bogotá, el sistema es compartido. Igual hay buses incluso de dos pisos o de, no, como en Berlín o como en Londres, etcétera, pero el sistema está más compatibilizado, nosotros insistimos que el metro aéreo no va a ser más barato que el metro subterráneo y eso ya se está viendo porque toca tumbar una cantidad de edificios para abrirle la vía y para hacer las estaciones, ¿no? El metro subterráneo daba un mejor manejo para la movilidad dentro de la ciudad. Por supuesto que es posible que se necesitaran tramos abiertos, nosotros a lo que vamos es por qué se aprueba un metro elevado si no estaba en los estudios, por qué no se utilizó caprichosamente un estudio de metro subterráneo que ya estaba aprobado. Ese es el cuestionamiento y estas decisiones lo que hacen es retrasar dos años, tres años, cuatro años, cinco años el metro en Bogotá. Bueno, representante, hay un tema por el cual usted estuvo como en boca de todos los medios y es el tema de incluir una parte en el eslogan de la administración y es Bogotá mejor para todos y todas. Hubo muchas críticas pero quisiera que usted nos explicara por qué es necesario tomar esta medida. Bueno, mira, yo cuando trabajo por los derechos de la gente trabajo muchos temas y seguramente este no es el tema central sobre el cual yo trabajo. ¿Qué me llevó a hacer esa acción de cumplimiento? Aclaro, es una resolución del Consejo de Bogotá la que ordena que en todas las campañas que haga la alcaldía de Bogotá y en los eslogans de la ciudad y demás se tenga lenguaje incluyente. Es una pelea de hace 30 años que se dio Francia en Canadá en los Estados Unidos de cómo tener un lenguaje que incluya el femenino el masculino y que haga que el lenguaje sea más democrático. Esa resolución y ese acuerdo del Consejo de Bogotá no se estaba cumpliendo. Organizaciones de mujeres habían solicitado a la alcaldía que se aplicara la Defensoría del Pueblo le había solicitado a la alcaldía que se aplicara como no se aplicaba lo que yo hice fue hacer una acción de cumplimiento porque me parece que la persona más importante digamos de mayor responsabilidad en la ciudad es el alcalde y él debe cumplir la ley. El juez dijo el accionante tiene razón el alcalde no está cumpliendo la ley cúmplala no fue una tutela no fue algo que yo me inventara eso lo aprobó el Consejo. Cuando tú miras la decisión del Consejo dice que eso no genera gasto es un tema de enfoque diferencial es un tema cuando yo presenté la demanda dejé claro en la demanda que había que utilizar los stops de papelería de chaquetas bueno todo lo que haya impresos libros bueno se respetara y así lo decreto el juez el juez dijo que eso solo regía para contrataciones futuras de campañas de publicidad de afiches de calendarios bueno de lo que sea entonces eso fue mucha gente le parece que esa es una tontería que eso no es importante a otros nos parece que es una norma que hay que cumplirla y que además es indudable que estamos en una sociedad donde hay discriminación de la mujer donde si tú miras los funcionarios públicos son en un 51% mujeres pero en los cargos de dirección son 9% hay estudios del ministerio del trabajo que prueban que las mujeres devengan 30% menos de los hombres en los mismos cargos con iguales responsabilidades y así si tú miras hay feminicidios hay mayor violencia intrafamiliar hacia la mujer etcétera entonces esas campañas que uno ve por televisión que con ocasión precisamente la revocatoria peñalosa del alcalde empezó a hacer muchísima publicidad pues hubiera sido interesante que esa publicidad fuera con lenguaje incluyente mostrando los resultados de la alcaldía con discursos incluyentes bueno representante lasimosamente el tiempo se nos está acabando pero igual muchísimas gracias por haber asistido acá de verdad estamos muy agradecidos con usted y esperamos que ojalá continúe ejerciendo una buena campaña y que esté las próximas la próxima legislatura en el congreso muchísimas gracias por venir hasta acá bueno muchas gracias a quien y que y bueno puedo dar el número o algo o no es sí claro que sí no hay problema todos lo están haciendo no olvide entonces que mi nombre es Alir Uribe Muñoz soy abogado defensor de derechos humanos que mi número es cámara por Bogotá polo 110 y mi fórmula del senado es el senador Iván Cepeda polo número 10 bueno y a todos ustedes nuestros seguidores de quien y que muchas gracias por estar en esta transmisión en vivo y esperamos poderlos tener en una próxima ocasión recuerden que todos los días estamos trayendo nuevos candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República y esperamos que sigan nuestras redes sociales estamos como quien y que en Facebook Twitter e Instagram muchas gracias a la Cámara de Representantes